¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está preparado el salón, Roberto, este año? No, realmente muy bien. Es un salón que tiene capacidad como para 220 personas sentadas. Mesas y sillas para 220. El otro día eso fue lo que llegó a estar la gente de la presentación de las reinas. Es un salón que tiene un sofisticado equipo de sonido, un sofisticado equipo de luces, tiene cinco monitores LCD, una pantalla gigante. Bueno, realmente hemos hecho una inversión importante para poder alquilarlo y el objetivo nuestro es con el dinero del alquiler poder solversar el combustible, los seguros y los gastos casi fijos que tenemos todos los meses en los autobomas. No, hoy tenemos que tener las 15 unidades aseguradas, bueno, con combustible, con el aceite, con los repuestos. Y creo que el salón está cumpliendo, gracias a la comunidad de Benicio, que se vuelve a alquilarlo, el objetivo. Roberto, pregunta, digo, todo lo que sale de la nafta o gasoil para los camiones y demás, ¿tiene que ser recordado de esa manera? ¿O hay ayuda de Estado, digo, municipal, provincial, no sé? ¿O ustedes son los que tienen que buscar los recursos? No, 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 los recursos los buscamos nosotros, gracias al vecino de Benicio, que de una manera u otra, con el bono de contribución, con la cuota del socio, con el alquiler del salón, ahora con el, te voy a contar una primicia, que sos el primer medio, con el, nos estaba faltando un dinero para comprar una autobomba, y gracias a lo que fue, este primer fin de semana del puesto de sándwich de la fiesta de inmigrante, en el día de ayer cerramos la operación para la compra de un autobomba cisterna de 14.000 litros, Mercedes Benatego, importado de Alemania, que va a estar llegando los primeros días de noviembre acá a la Argentina. Ah, es una gran noticia esa, Roberto, ¿eh? Muy buena noticia que nos dio, nos diste. La verdad, honestamente no es que estábamos faltos, al contrario, estamos muy bien con los vehículos, estamos sobrepasados, pero bueno, queremos seguir divirtiendo en equipamiento, porque es nuestra función, ¿no? Bueno, y esperemos, esperemos... Disculpame, ¿es una renovación tecnológica? ¿Trae tecnología nueva o...? Aparte de tener tecnología nueva, es un respaldo hídrico, digamos, porque nosotros tenemos una sola unidad de 14.000 litros, y ahora vamos a tener dos. Eso es muy importante porque vamos a tener, a pasar a tener de dos sistemas, vamos a tener tres. Claro. Los sistemas son los camiones tanques que equivalen en su capacidad hídrica a tres o cuatro autobombas. Ah, mirá. Está bien. Bueno, después te voy a pedir si tenés alguna foto similar al vehículo, me lo mandé por WhatsApp, para hacer la noticia. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. El camión ya fue marcado desde Alemania. Ah, bien. Sí, sí, ya. O sea, ayer fue marcado en Alemania y estará arribando en 30, 40 días a Argentina. Eso es la recordación del puesto que ustedes siempre tienen transitoriamente en la fiesta de inmigrante, aportó lo que faltaba para poder comprar autoboma, buenísimo. Sí, sí, el camión auxila los cinco millones de pesos. Nosotros ya habíamos pagado cuatro, habíamos quedado ahí, no teníamos más y, bueno, gracias al último fin de semana del puesto pudimos aportar lo que faltaba. ¿Vienen trabajando bien con el puesto, por suerte? La verdad, quiero ser muy agradecido, queremos, voy a hablar en nombre de toda la comunidad, fue increíble lo que se trabajó este fin de semana y, mirá, ya estamos planificando que con los dos fines de semana que sea, vamos a tratar de comprar, aunque sea, 10 trajes nuevos para los futuros bomberos ingresantes. Hoy un traje de bomberos completo, para que ustedes tengan una idea, está 140 mil pesos el chaquetón y el pantalón, 30 mil pesos las botas y 50 mil pesos el casco. Para hacer un número redondo, me quedo corto, no bajar de 200 mil pesos por persona. Claro, ¿cada cuánto hay que renovarlo eso, Roberto, normalmente? No, no, depende del uso, claro, y no, claro, del uso y demás, no tiene vencimiento, pero sí tiene el desgaste. Sí, sí, según el incendio, por ahí, tienes... Claro, nosotros ya, el 2 de abril del 2013 tuvimos que renovar 24 usajes, porque lo que fue un incendio, te acordás, en la planta de Péfilo se arruinó todo. Pero bueno, en esta oportunidad la idea es planificar, planificar, quiero ser claro en esto, para que los futuros bomberos ingresantes, cuando ingresan, ya tener previsto la ropa para ellos y no tener que andar haciendo rejunte para poder equiparlos. Claro, está bien, hay una proyección a futuro. Roberto. Exactamente. ¿Cómo está, bueno, siempre, lamentablemente, uno escucha la sirena y sabe que hay un incendio en la ciudad, ¿cómo está el tema? Ahora viene tiempo de calor, ¿eso implica en los incendios o no? Mirá... Pues estadística, digálo. Sí, sí, este fue un invierno bastante difícil, con muchos incendios con víctimas fatales, no solo en Berlín, sino en el país. Nosotros a nivel nacional estamos organizados por un sistema, una plataforma que se llama RUBA, registro único de bomberos argentinos, de todos los bomberos voluntarios, y hubo un incremento del 30% en los incendios estructurales este año. Mirá... Y hubo un incremento del 30% en víctimas fatales. Ah. Sin ir más lejos, vamos a hacer memoria, hace no más de un mes en la región, en Cuyo, Berlín y La Plata, hubo seis el mismo día. Ah. Tres en Berlín y tres en La Plata. ¿En verano o en primavera-verano disminuye los incendios o no? No, no, no. En primavera-verano cambia la perspectiva del tipo de incendio. ¿Forestal y por ahí? Claro, disminuye el incendio estructural un poco, no te quedas que mucho porque seguimos con el tema de la sobrecarga eléctrica, y el uso de ventilador, y aire acondicionado, en instalaciones que no están a corre, pero aumenta considerablemente y de manera muy grave el incendio forestal. Es un año, los incendios forestales viven en, por este fenómeno de la niña, la sequía y demás, viven en franco aumento y en franco aumento de magnitud. Claro. A ver, si vos mirás, en varias provincias argentinas, San Luis, Córdoba, en el río, ya a esta altura del año, desde el mismo corriente de nuevo, ya a esta altura del año está habiendo incendios muy importantes, cosas que antes no pasaba. Antes vos tenías los incendios, en diciembre, enero y febrero. Bueno, estamos en septiembre, estamos en septiembre, y ya hubo una gran cantidad de incendios declarados. Va a ser un año muy difícil, afortunadamente hubo una mesa interdisciplinaria entre el Estado, los bomberos voluntarios, Sendarmería, el Ejército por medio del SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en donde ya se planificaron algunas acciones, y también en esto, por ahí a nosotros no nos llega esa ayuda por el tipo de zona donde estamos, pero hubo una inversión del Estado en equipos para trabajos forestales. Eso nos da una luz de esperanza que, a ver, si bien va a ser un año muy duro, podamos encargarlo con la mayor cantidad de medios posibles. Está bien. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo la comunicación. Decinos el teléfono si queremos alquilar el gran salón, el hermoso salón que tiene usted, señor Bombero, ¿cuál es la vía de comunicación? Bueno, vamos a dar dos teléfonos, el de alquilar el salón que es el 461-4179. Repetimos, 461-4179. Sí. Pero también quiero aprovechar el medio, la radio, tu amabilidad, la amabilidad de tu equipo, para difundir algo que yo siempre difundo, que son los teléfonos de emergencia, ¿no? Dale. Y que la gente las tiene que tener a mano. Bombero 100, emergencias médicas, SAME o cualquier sistema que tenga cada ciudad, 107, defensa civil 103 y policía 911. ¿A qué viene esto? Sí. A que mucha gente cuando tiene un incendio, una emergencia de salud, llama al 911 y eso tiene demora. Si no, hay que agendarse siempre los directos. Bombero 100, salud, SAME 107, defensa civil 103, policía 911. Está bien. Perfecto, Roberto. Te agradecemos. Después, cuando pueda, mandame la foto de un similar camión de este que va a adquirir. Los felicitamos a todos ustedes por su laburo de siempre. Son parte de la comunidad y esencial. Y me alegra muchísimo, más allá de la primicia, me alegra que puedan haber comprado otro camión porque eso, cuando se necesite, va a estar a disposición de todos nosotros. Así que, muchísimas gracias, Roberto. No, no, gracias a vos. Ahora tenemos una disyuntiva que no sabemos dónde lo vamos a guardar. Pero bueno, eso lo da menos. Porque realmente tenemos el cuartel tan lleno de vehículos que estamos complicados. Pero bueno, ampliaremos alguno de ellos. El destacamento de allá de la zona de los Taras tiene posibilidad de ampliarse para atrás. Así que algo vamos a hacer. Gracias, Roberto. Un saludo grande. A vos y a los muchachos ahí. Bueno, Roberto Caffati, con una noticia bárbara, ¿no? Bien. Una noticia que tiene que ver con el crecimiento de una estación de bomberos que trabaja para la comunidad, que tanto lo precisamos. Porque aparte los bomberos quieren decir una cosa, no solamente es el tema de incendios. Bomberos, hasta te rescate una mascota. Digo, hay un montón de situaciones que uno requiere a los bomberos. ¿Cuántas veces se ha visto a los bomberos recatar a alguna mascota que se cae al agua? ¿O algún gato que se sube al árbol muy alto? Porque no son solamente los incendios. ¿El bombero? No bajas más, gato. No bajas más. No bajas más, gato. ¿Cómo que no bajas más, gato? Se me sube el bombero. No voy a llamar a los bomberos para bajar un gato y un árbol. ¿Se ha visto o no? No, pero la película. Decime que también ves bailarines. Está pateando abajo del agua, en la lluvia. Bueno, situaciones también de choques, cuando tienen que abrir un auto, también los bomberos. Seamos serios. ¿Quién es el gato? Yo voy a averiguar eso. ¿Cómo se ve? Si tengo... ¿Qué hora es? Tiene un gato arriba del árbol. No sé, llamá. ¿A quién me voy a llamar? A el Matiburzi. Sí, sí. Con la escalera. Claro. ¿La he visto? La he visto subiéndose con la escalera, sí. Es cierto eso, te digo en serio. Ah, bueno. ¿La he visto subiéndose? Está dando de bajar al... Sí, pero no, no, no. ¿Estás seguro? Sí. Mirá, bueno. ¿Listo? Creo que sí. Ya está. Melodía y lo vamos con música. ¿Nos vamos con... Confirmado. Sí. Tenemos... ¿Invitados? No, no te pongas alegre. No tenemos wifi. Te vas a ir, hoy vas a disfrutar un día más sin wifi. ¿Tenemos invitados mañana? Tenemos invitados. ¿Quién viene mañana? Mariela Méndez. Mariela Méndez. UCR. UCR. Perfecto. Mañana Mariela Méndez en vivo. Hoy. Hoy. Jueves. Sí. Ayer estuvo el taller de... Taller de... Jueves y nueve. Ayer estuvo el taller de zonadura y herrería con una pendencia, muchachos. A full tengo fotos que me voy a subir a la red. Meta a soldar. No sé qué soldaron, pero soldaron... No sé qué soldaron. A lo loco. Un día vamos a venir, no voy a abrir la puerta. No soldaron la puerta. Me quedé sin yerba, de tanto que la mudaron. Bueno. Tuvimos que salir de compras. Soldaron los palitos de la yerba. No sé qué pasó. Se cayó. Bueno. Y hoy. Programa a las 5 de la tarde, hora pico. Con la Turca Mocardia. A partir de las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, con dos invitadas. Invitados. Uno es una emprendedora, Jessy Capol, que es emprendedora de comida, que está siempre en los puestos, en los de Jessy. Se llama para hablar un poco de la... No de la problemática, sino cómo es el tema de tener un puesto de trabajo. La vicisitud es que hay que afrontar. Ahí está. Y... Qué bueno que soy. Ahí está, gracias. Y Carritos Penesi, instructor de lengua de señas, para hablar con nosotros. En radio. En radio. No. Está... Usted está... Usted está acá. Bueno. Después de la Turca Mocardia. Espero que se escuche el sonido. Después de las 7 de la tarde, viene la voz estudiantil. Con Matías Bordagaray y todos los chicos de la UES, que ya tiene un nuevo presidente de la UES, que después vamos a ver. Ah, ya tiene presidente nuevo. Así que, porque pienso... ¿Pero sigue Matías acá o viene presidente nuevo? Eh, ahí se tiene que hablar con Matías. Claro. Buena pregunta esa. Eh, guay. ¿Quién conduce ahora? Eh, claro. ¿Quién conduce ahora? Se me va a Facu. Ya. Y el que viene va a la facultad. Matías. Por eso. Bueno. Vamos a leerlo. ¿Cómo anda? Bueno, estás atento hoy, eh. ¿Viste? No, estoy con... Estoy con toda la luz. Ahora, ¿quién dice que si a mí se me sube un gato arriba del escalito? No. ¿No lo podés llamar, los bombeos? No, no lo vas a llamar a Cafati. No digas que venga y que te haga como gauchada, si querés, pero... No, mire, la escalera. No, 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 y mero la eléctrica. No era la tuya. No. No, no, no va a pasar eso. Por el gato. No, estás mirando muchas películas. Yo vi. Le estás dando a Netflix a full. Yo voy a preguntar a Cafati. A ver si es así. No, 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 no. ¿Puedo llamar? Se te va a reír. Se te va a reír. ¿Te llamó loco? Voy a hablar con los muchachos. Por ahí, qué sé yo, no sé. Puede venir Cafati, lo trae a Leandro, y se para arriba. Te voy a decir por qué. Un día uno de los gatos nuestros, que hemos tenido, tengo varios, se subió a un sauce muy alto. No bajaba. ¿Y qué dijo la turca? No, llamar a los bomberos. No. Así dijo. Estuvimos a segundos de llamar a los bomberos. Escuchabas una risa del otro lado. No, no, ni se te ocurra. No, no, ni se te ocurra. Testigo. No, no. De piso. Bajó solo. No. No, cuando escuchó, dijo, vamos a llamar a los bomberos. Bajó. Bajó solo. No viene nadie. No viene nadie. No, no viene nadie. Bajó yo. Dejá, dejá que bajó yo. Dijo. No, no pasa el papelón. No, no viene nadie. Bajó. Bueno, bueno.